Reemplazar tu batería en casa es muy fácil de hacer y te llevará menos de 5 minutos de principio a fin. Las únicas cosas que necesitarás para hacerlo son un destornillador de punta plana regular y una batería Ser Donzor 32. Si no tienes una de estas baterías a mano o no estás seguro de dónde puedes encontrar una, echa un vistazo al enlace en la descripción. Ese enlace te llevará a Amazon, donde puedes encontrar estas baterías en particular por solo unos pocos dólares. El primer paso para abrir esto es simplemente mirar en la parte inferior derecha de tu dispositivo, justo al lado de donde se engancha el llavero. Verás que hay una pequeña ranura. Hay una ranura justo a lo largo de la costura en este plástico, esa pequeña apertura justo ahí. Quieres tomar tu destornillador de punta plana. Insértalo en esa área. Y simplemente empuje suavemente hasta que esté medio atascado allí. Luego adelante y gira tu destornillador plano como una llave. Solo para empezar a abrir esto un poco. Y desde aquí puedes simplemente separarlo con tus dedos. R. Eric Roespies, colocar la pieza trasera. Y lo más fácil desde aquí es simplemente sacar la pequeña placa de circuito. Así que levántala suavemente. Así podemos sacar la batería directamente de esta pequeña parte metálica. Allá vamos. Puedes levantarlo. También podrías empujarlo con tu destornillador si se siente un poco atascado. Y una vez que lo tienes fuera, por supuesto, deshazte de la vieja batería. Coge tu nueva batería Serdine 32. Y cuando estés poniendo tu nueva batería allí, asegúrate de que este lado positivo que tiene el signo más está hacia arriba. Así que simplemente desliza eso allí con el lado positivo hacia arriba. Y ahora todo lo que necesitamos hacer es volver a armarlo. Así que recoge la parte delantera del dispositivo que tiene esta goma dentro. Simplemente coloca la placa de circuito allí. Ahí con la batería hacia arriba. Y ahora solo podemos poner la parte trasera de plástico allí y apretarlo todo de nuevo. Y con eso cambiaste tu propia batería y estás listo para ir. Entonces, espero que esto te haya sido útil. Si así fue, puedes hacérmelo saber en la sección de comentarios o simplemente dando me gusta a este video. Y si alguna vez necesitas ayuda con otro de tus llaveros, Puede re-Escanel. Trigue en un RSQB-Yert con tutorials para los dispositivos de cada tal de las marcas o módulos existentes. Y también puedes obtener esa información directamente en nuestro sitio web, foe-battery.com.